No te preocupes. Mira, yo no sé qué te está pasando, pero yo sé que es algo difícil. Y sé que es algo que no me puedes contar. Pero yo no te voy a presionar, Marta. Yo no tengo prisa. Y bueno, pues si algún día te apetece llamarme, pues... Pues me das un toque. Pero eso sí, hazlo desde tu teléfono. Bueno, me alegro mucho de la verdad que me digas esto, porque... Sí, la verdad que lo estoy pasando mal y... Y es algo que no le deseo a nadie. Es que no puedo quedar con nadie fuera del hospital. Aunque, bueno, ahora estamos en el hospital. Así que... ¿Podemos tomar algo en la cafetería de aquí? No me lo puedo creer. Qué afortunado soy, ¿no? Mira, la primera vez que vine me fui sin chepa y con un papel para una peli. Y ahora tengo una cita. Hospitalaria, eso sí. Pero una cita. Con la chica más guapa de todo el hospital. Bueno.